¿Se escucha ahí? Vení, va a firmar ya. Reafirmar la pertenencia sur-sur, la cooperación, pero con una conceptualización diferente a lo que ha sido tradicionalmente durante el siglo XX las relaciones internacionales. Que, por supuesto, profundiza las relaciones entre ambas naciones. También estuvo reunido con Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta... ...por a Robert Mugabe, a los saludos. El presidente Robert Mugabe, ya es la segunda vez que contamos con su presencia en la República Bolivariana de Venezuela. Uno a uno vienen llegando los mandatarios y crece la expectativa. Vamos a tener esta transmisión del Sistema Nacional de Medios Públicos. Lo que va a ser las palabras del discurso de instalación de esta cumbre por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Hugo Chávez. Y ya se incorpora Muammar al-Gaddafi, que sin duda alguna tuvo una participación excelente en Estados Unidos recientemente y con quien también el presidente de la República, Hugo Chávez, se reunió antes de... ...con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en el marco de los saludos oficiales. Podemos recordarles que una vez culminado esto, se va a comenzar la presidenta Bachelet. Ahora, Michelle Bachelet, Pedro, se incorpora también a la reunión. Hay que recordar que ella llegó hace pocas horas, a la una de la tarde estuvo en el Aeropuerto Internacional de Margarita y llegó directamente acá a las instalaciones del Margarita Hilton para incorporarse a todo este ámbito precumbre, reuniones bilaterales, procesos de conversación, procesos de discusión. También el presidente Bouteflika, también Pedro, se incorpora a el saludo oficial, el presidente de Argelia, Abdulaziz Bouteflika, también un importante aliado del gobierno bolivariano y muy... Ya no habrá mundo unipolar. África será un gran polo geográfico, económico, social y humano. En este siglo XXI comienza a serlo la Unión Africana y Sudamérica igual. Conformaremos en verdaderas potencias. Ahora... la Unión Africana y Sudamérica igual. La Unión Africana